Aquí estamos mojando los carros. Dime. Estamos aquí hoy inaugurando y ya dando el inicio a la producción agrícola. Este terreno, ya son unos predios agrícolas. Nosotros solamente nos quedemos conformes con agua y con tierra, nada más. Y ya tenemos agua y también tenemos tierra, no hay problema. A trabajar, vamos a producir, a producir. Nosotros ya nos vamos con palas para nada. No, pues ya nos tomamos muy malas. Bueno, estamos aquí desde el Campamento Libertad. Yo me siento, o nos sentimos más que gozosos, más que alegres. Adonde hay agua hay vida y hay tierra también para cosechar. Ya nosotros estamos adelante, adelante. Va a haber comida para el pueblo dominicano. Y con un corazón en libertad. Para adelante, compañeros. Vamos. ¡Gracias!